No está Leo, le puede encarar a Galvez, la mete por el balcón del área, llega Villa, gol, 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 gol. Jugadón de Leo, con Cañito que se va, hace la diagonal, mete por el balcón del área, llega Villa, carril del 10 y fusila el gol del Barça en el minuto. 25 y medio casi de juego, de la primera parte marca Villa, Barça 1, Rayo Vallecano 0. Gol con plus ultra seguros, la de Pepe Reina. ¿Sabes qué es la compañía en la que tú le pones precio a tu seguro? Entra en plusultra.es y dinos cuánto quieres pagar por el seguro de tu coche. Plus ultra seguro. ¿Ves cómo hay que hacer el caso a Chato, que dijo primer gol de Villa que se va a cuatro y pico a uno? Pues pumba. Carrerón de Messi, bueno, perdió el balón del rayo muy arriba, Carrerón de Messi, se la regala a Villa, que la clava banquillo, Sonia. Ahora, ¿dónde están aquellos que decían que no? Ahí está Villa, el contragolpe del Barça, le quiere salir al paso, Tito la deja para Leo, tirado. ¡Gol! ¡Le ves bien, le 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 ves bien, Apoli! Antes fue de Leo para Villa, ahora de Villa para Leo. ¡Marca el segundo Leo! Minuto 39 de juego de la primera parte. Raso con la zurda. Leo Messi marca el segundo. ¡Barsa 2! Leo Messi... ¿Cómo será? Rayo Vallecano, cero. Gol en tiempo de juego con Plus Ultra Seguros, la de Pepe Reina, la compañía en la que tú pones el precio de tu seguro. Entra en PlusUltra.es y dinos cuánto quieres pagar por el seguro de tu coche. ¡Plus Ultra Seguro! ¡Para, para, para, para! 41 goles lleva ya Messi. ¿Veis cómo esto era la película del año pasado? 4-0. Lleva razón, lleva razón, pero te voy a decirlo. Donde se quiera parar el Barça. Esa es otra. Banquillo, Sonia. Se repite la conexión Messi. Se la lleva Villa, el balón para Leo, 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 Leo. Puede hacer un recorte a Armilla. Se va a meter Leo dentro del área. Va a tirar. ¡Gol! 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 ¡Leo, gol! ¡Qué bien, mira! ¡Cómo robó! La hacían falta, le agarraban, se la dio a Leo, se fue también de Armilla a Leo, se metió en diagonal y cruzó. La pelota al fondo de la red, marca Leo, marca el Barça de nuevo. La jugada, la fuerza, el trabajo de Villa, marca Leo, Barça 3, Rayo Vallecano, 0. ¡Gol! Con Plus Ultra seguros, la de Pepe Reina. ¿Sabes qué es la compañía en la que tú le pones precio a tu seguro? Entra en PlusUltra.es y dinos cuánto quieres pagar por el seguro de... ¡A ver, gol! ¡Precisamente, gol! ¡Gol! ¡Precisamente, Tabudo, gol! ¡Para que le chillen! ¡Gol! La jugada por la derecha, en el área pequeña, remacha Tabudo, remacha Raúl, marca el rayo, minuto 25 de juego, de la segunda parte, marca Tabudo, Barça 3, Rayo Vallecano, 1. ¡Gol en tiempo de juego con Plus Ultra seguros, la de Pepe Reina, la compañía en la que tú decides el precio que quieres pagar por el seguro de tu coche. Entra en PlusUltra.es y entérate, Plus Ultra, patrocinador de Alicante, Puerto Salinas.